Frijolito, frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Que bonitos ojos tienes, de quien son, de quien serán Me gustan los negros de ellos y la joven que los trae En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Frijolillo, frijolillo, frijolito enredador He de cortar esa guía con que enredaste a mi amor Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos bolladas Ya quisiera estar con ella, con ella quisiera estar Antes de que se la lleven a sus brazos bolladas Que bonitos ojos tienes, de quien son, de quien serán Me gustan los negros de ellos y la joven que los trae Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador He de cortar esa guía con que enredaste a mi amor Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Ya se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Antes de que se la llevan a sus brazos bolladas Gracias.